La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Se oye la siena lejos de los tanques, se oye el silencio y todo se conforme La tira bañando sin ninguna constancia, robando a las que te nada se puede hacer La tarde, la noche, la tarde, la corrupción La tarde, la noche, la tarde, la corrupción La tira bañando sin ninguna constancia, robando a las que te nada se puede hacer